Tengo mucha hueva de entrar a la escuela, si mis vacaciones apenas empiezan Se fueron volando los días y las semanas, y las desveladas se van con nada Se me hizo costumbre despertarme tarde, y ahora como le hago pa' desacostumbrarme Ya no habrá más tiempo pa' compartir los memes, malditas tareas, maldita hacia la escuela Ya no habrá más tiempo para desvelarme, y agarrar la peda con mis amistades Y el fin de semana no sirve de nada, porque las tareas tendré que acabarlas Tendré que decirle adiós a mi cama, porque ya a las 7 de la madrugada A través del vaso de un dulce licuado, refleja la cara de un vato aguitado Un vato aguitado Saludos